Pasan los años volando, recuerdos me hacen pensar Que en lo mucho que te quiero, nunca te voy a olvidar Tristezas y nunca riquezas, que la vida pudo prestar Pero lo que siempre tuvimos, el amor que Dios pudo dar Y ahora que estás a mi lado, siento que puedo dar Porque la vida que me diste tú, nunca se va a terminar Puedo decir que tú eres, mi único y último amor Años se pasan volando, profundo en mi corazón Pasan los años volando, recuerdos me hacen pensar Que en lo mucho que te quiero, nunca te voy a olvidar Tristezas y nunca riquezas, la vida pudo prestar Pero lo que siempre tuvimos, el amor que Dios pudo dar Y ahora que estás a mi lado, siento que puedo llorar Que la vida que me diste tú, nunca se va a terminar Te puedo decir que tú eres, mi único y último amor Años se pasan volando, lo fudo en mi corazón Música 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 Música